Pidiendo permiso Quiero decirte Que no tengo una vida perfecta Pero me he encargado De que mi vida sea Imperfectamente Perfecta Fue a casa Para afuera, se fue Muchacha y esto te limpia El desagüe, la alcantarilla, vas a botar casa Sabantija y vas a quedar, mira Como guagua de San Juan Para ponte mi hermana, mira Pum, llena El amor lo puede todo El amor todo lo soporta Pero el amor lo que soporta es la enfermedad El amor lo que soporta son las adversidades El amor lo que soporta Es los problemas económicos Esas cositas si se soportan Y se ayudan Pero el amor no va a soportar Humillaciones, maltrato Abuso emocional Golpes No, eso no Y que tu no sirves Y que tu estas gorda Y que tu no sabes cocinar Y que tu siempre ahí tiras como una plasta Que se chave Si quiero estar tres días en la cama acostada Estoy tres días en la cama acostada ¿Cuál es el problema? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo necesito sentir paz emocional Yo necesito sentir libertad Y mi pareja Me va a complementar Y me va a ayudar Y me va a cuidar Y yo voy a hacer lo mismo Y lo voy a respetar Yo lo voy a respetar Y yo a mi esposo Yo le voy a dar su lugar A mi pareja Lo que sea Porque son dos mujeres Dos hombres La pareja tuya Tú le vas a dar su lugar Pero hasta ahí No uno cogiendo poder del otro No Ah que tu no sirves para esto Créeme En esta casa Las finanzas yo no las llevo Porque ella a mi no me gusta A mi no me interesa Créeme que si me interesaría Yo pongo el interés Y le meto la caña Pero mi esposo No es de coger Un paño No se me escucha No es de coger un paño Porque él no es bueno en eso ¿Estás viendo? Yo no soy bueno en una cosa Y él no es bueno en otra Pero no porque sea así Significa que yo lo voy a sacar Eso en cara Porque los dos nos complementamos Él sabe que a mí me encanta Limpiar aquí la casa Y cocinar Y tener la comida Y tener todo Porque yo quiero Porque yo lo elio No porque él me manda Y lo mismo pasa aquí Con la fianza Te estoy dando un ejemplo Lo mismo pasa con la fianza Él lo disfruta Él le gusta Y él lo hace No porque yo le digo Ponte a ahorrar Ponte a pagar Ponte a esto No, no Él lo hace por elección Porque él lo quiere hacer Entonces Estás viendo Estás viendo Pero no puedes estar soportando Que si gritos Que si No, no, no Lo mismo que Mira Yo voy a hacer tal cosa ¿Qué te parece? ¿Qué tú piensas? Pero esto de que Papi, mira ¿Será que yo puedo ir a tal? Pidiendo permiso Pidiéndole permiso A tu marido No Ni tu marido Tampoco te tiene que pedir permiso A ti Gracias Mariela No Pidiendo permiso Eso es para papi Y para mami Cuando estamos chiquitos Pero usted Consulta Con su pareja Mira Estoy pensando Con unas amigas Que queremos Pero cuérdate lo que te dije Del libertinaje Porque yo escuchaba Tantas mujeres Que dicen No, yo no salgo sola Con mis amigas ¿Y por qué? ¿Por qué tú no puedes salir sola Con tus amigas? Ah, pero espérate 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 No confundamos La mandinga Con la mandinga Con la magnesia Así es Tú me entendiste No es que te vengas Al potrillar Y en tacotear Y irte para la discoteca A dar golpe barriga No, ahí No Porque eso no son lugares Para que tú estés yendo Y espérate Espérate Y estar bailando Con otros hombres No Y yo lo hice Espérate Déjame no aquí No venga Antes de que me la tiren Por ahí Porque yo antes de que me la tiren A mí me la tiro yo primero Yo lo hice Y por eso te lo digo Porque eso no está bien La opinión de Ibeliza Eso no está bien Espero que te vayas Con las amigas Para brunch Que te vayas Con las amigas De fin de semana Para la playa Que te vayas Con las amigas A un restaurante A un baby shower A celebrar esto Aquello y lo otro Cositas sanas De mujeres Claro que sí Ah, pero si te vas A ir en un yate Con otros hombres Oye, es diferente Lo mismo con el marido Por eso te estoy diciendo Libertad y libertinaje Es sí Porque yo salgo Ustedes lo saben Salgo y me voy Con las amigas Para la playa Dos días ¿Entiendes? Dos días Estoy llamando a mi esposo Y qué es lo que estamos haciendo Mira, comiendo Ajaltándonos Como unas porcas Tirándonos fotos Tirándonos en el agua Viéndonos Ay, que estoy chichúa ¿Qué es esto? Complementándonos Ayudándonos Cajando un tiempito Para nosotras Mira, recargando batería Ahí sí O vámonos Para un spa Vamos a hacernos El pelo hoy todita Vamos a hacernos Las uñas O vamos a comer Por la tarde O vámonos Para un happy hour Que yo me voy Para un happy hour Con mis amigas Y ellas se dan Su traguito tranquilita Yo siempre me doy Mi cafecito Una limonada Eso no tiene nada que ver Lo mismo con el esposo Se quiere ir con unos amigos Ahí después del trabajo Un momentito Para la esquina A verse los palitos Pero con respeto Oye Amor y respeto Te lleva al final del mundo No hay que estar No hay por qué estar En desconfianza No hay por qué estar Chequeando el teléfono No hay por qué estar En esos trotes Pero Para llegar a eso Tiene que haber Respeto Amor Y confianza Y te lo digo Porque ya yo viví Todo eso Y como yo lo pude Ir reparando En el primer matrimonio No lo pude reparar jamás Porque lo que había Era maltrato emocional Gracias Pilar Por esas estrellas Pero en este de aquí Ahora lo pude reparar Y lo pude arreglar Con amor Respeto Y confianza Poquito a poquito Fuimos así Poco a poco No grito No pataletea No malas palabras No hostilidad Porque acuérdate Hay muchos que no gritan Eso es lo que pasa Que muchos no gritan Hay muchos que no Que no pegan Pero con la indiferencia Con eso basta mamá Con la indiferencia Con el mal humor Con que se van Y se encierran En otro cuarto Con que no te quieren Y para casa La maitua de nuevo Con que siempre Están hablando mal De tu familia Con que no te dejan Juntarte con tus primas Con tu mejor amiga Cuando vienen tus amigas A la casa Eso monta una trompa Así Pero Pero ¿Qué es eso? Con que no Con que yo soy el que Pago a poquito Y yo soy la que Limpico Si no Pelagato ¿Estás viendo? Consíguete una pareja Que te complemente Y si todo lo que yo Te estoy diciendo A ti ahora Un mito aquí Te hace sentir Que te está robando la paz Que te hace dudar No mamita No es momento De estar silenciándonos Porque mira Vas a ser una más Vas a ser una más I miss that Since I moved To Florida Eight years Of loneliness Así mismo Estoy leyendo un poquito Ese tema Lo necesito muchacha Los dos Estamos enfermos Y te digo Oye Si Llega un momento Que las parejas Llegamos A un punto Que es Hostilidad Tras hostilidad Hostilidad Tras hostilidad Llegamos en el momento En donde estamos Las deudas Son tantas Los problemas Con los hijos Son tantos Los problemas Con las familias Con los suegros Con las cuñadas Son tantos Que el matrimonio Lo que está Es una pelea De gato y perro Y mira O los reglas Y los reparas O se comunican Buscan ayuda profesional O lo cortan No Porque es que muchacha Mira Todas las propiedades Que tenemos En lo que yo me pongo Hasta Gracias Pilar En lo que yo me pongo Tengo que empezar Salen cero Ah pues entonces Pues quédate ahí Quédate ahí Aguantando el control Total Del vagabundo O de la vagabunda Porque también Me escribieron Y en estos días Me escribió alguien Me dijo Mira Todo lo que tú estás diciendo De los maltratadores pasivos Me toca a mí Pero al revés Un pobrecito hombre Que la mujer era Mira Te digo Una gata Una gata Boca arriba Ay yo me doy una pena Con el pobrecito Porque también Es de los dos lados Gente Esto es de los dos lados Lo que pasa es que Se ve más Del hombre hacia la mujer Gracias Natalia Pero si Es de los dos lados Y siempre escucho Que Ay casarme yo Ay mi amor Déjame decirte Que no hay nada mejor Que tener tu pareja Y que sea tu mejor amigo Yo No digo lamentablemente Iba a decirte Lamentablemente Lo descubrí tarde No no lo descubrí tarde Lo descubrí cuando lo tenía que descubrir Que este marido mío Ese es mi best friend Y no hay que estar Ni ocultando Ni hay que estar Midiendo fuerzas Ni hay que estar Sacando en cara Ni con hostilidad Ni con infidelidades Al contrario Aquí todo es con respeto Y con amor Pero eso tú lo vas cosechando Pero alguien me escribió ahí Que estaba enferma Ella y el marido Los dos Así estuvimos nosotros También un tiempo Y se hizo poco a poco Pidiéndonos perdón Comunicándonos Hablando Poniendo la familia primero Mira no hay nada más bonito Que papi Vamos a ir para la playa Vamos a mirar al amanecer O vamos a tomarnos un café Vamos Oye cojan tiempo para ustedes Los hijos Mira los hijos crecen Después se van los hijos Y te quedas tú con el marido Hay una plasta al lado ahí Esta es la plasta Y yo dije ¿Qué voy a hacer yo Con esta plasta ahora? ¿Por qué? Porque no se dedicaron tiempo Porque no construyeron los dos Créeme Que No por uno pagan todos Hay hombres tan buenos Te digo Hombres Que son una dama Y te voy a decir una cosa Uno de esos es mi padre Que yo lo amo Y lo quiero Tiene sus cosas también Ah pero Hay hombres buenos De que los hay Los hay Y no los generalices a todos Lo que pasa es que Que nos toca a nosotros Por eso digo Es muy importante Que tú inviertas tiempo en ti Que tú te ames tú primero Y que Tú sanes todas tus heridas Porque a la hora De que te toque conseguir a alguien Vas a buscar a alguien No por necesidad Ni por desesperación Sino a alguien Para que los dos Sean Un conjunto de personas Que entre los dos mismitos Puedan sumarse Y puedan ser como dijo ahorita Un equipo Y no a alguien Porque te sientes sola No a alguien Para caer en ese vacío Porque ya tú estás completa Con quien tú eres Ya tú estás satisfecha De lo que tú eres Entonces ahora lo que te toca es Repartir lo que tú tienes adentro No que vengas a alguien A repararlo Porque ya tú estás reparada Ya tú estás completa Y entonces cuando te amas a ti Y cuando tienes tu propio valor Sabes Cuando te toca irte Y cuando te toca cortar Y soltar Por eso es que es muy importante Que nosotras Invirtamos tiempo en nosotras Para escoger la persona correcta Opérate No significa que del tiro Va a ser la correcta Porque por eso te digo Cuando te amas Vas a saber Cuando es el momento De hacer Mira Patitas ¿Para qué te quiero papi? Tú no eres Bye bye Flu flu bolo ¿Entiendes? Ay que mis hijos Es que es complicado No Tú lo haces complicado Tú lo haces complicado Entonces Mastic y traga Mastic y traga Y te quedas ahí Pero no te quejes No te quejes Pero como siempre También lo digo La vida que tú estás viviendo La escogiste tú No la escogió a nadie más La escogiste Esa es la vida que tú escogiste Y siempre me dicen Y Beliza Pero es que tú lo pones todo fácil Tú lo pones todo facilito Porque sí Porque yo hago que mi vida Y mis situaciones sean fáciles Y como ya yo sé Lo que es Estar en vicio Como ya yo sé Lo que es Estar engañando Como ya yo sé Lo que es estar Compitiendo Como ya yo sé Lo que es la inseguridad Como ya yo sé Lo que es el Jevitra Y todas esas cosas Pues entonces Yo no quiero volver A repetir eso Y si yo hago Repito todo eso Yo hago que mi vida Sea difícil Pues entonces Yo tengo que hacer Que mi vida sea fácil Entonces tú vas a hacer Lo mismo con la tuya Porque hay muchas mujeres Que están calladas Y no se atreven a hablar No se atreven a decir No se atreven Y muchas Mira muchas me escriben Y me dicen Yo te estoy escribiendo Desde la cuenta de mi hijo Porque no te puedo Escribir desde mi cuenta Porque mi cuenta Yo la comparto Con fulano Espérate Los que comparten Cuenta Ok Esa es decisión De ustedes Yo no se lo critico Pero también Hay otras que me dicen No te puedo Escribir desde mi cuenta Porque él tiene el password Porque mi esposo Sabe la contraseña Y él a cada rato Se mete a mi teléfono Y yo me quedo O sea Tú no tienes privacidad Hasta ahí Hay que llegar Que tú tienes que darle Tu contraseña A tu marido Porque Bueno Para empezar El que Nada Debe Nada teme Así es verdad Que yo Yo no me lo sé Siempre lo conmigo Pero ustedes lo entienden El que nada debe Nada teme Así es Yo compartiendo Yo te digo una cosa Yo no tengo nada que esconder Yo no tengo nada que esconder Y yo Cuando tú te veas En tu teléfono Así borrando Tú tienes que estar borrando No tienes que estar borrando nada Pero si estás borrando algo Es porque hay gato encerrado Es porque huele a pelo de muñeca Como yo siempre digo Entonces ya hay Pero entonces Como yo sé que eso haría Que mi vida sea más difícil Pues entonces no me meto En esas aguas Porque ya yo estuve ahí Caminando Con los pies sucios Y no, no va a repetir Estás viendo como tú vas Tú misma te vas Simplificando la vida Y haciéndola más fácil Otra cosa Que ayer le estaba hablando Con una amiguita Las que se hacen el cuerpo Ya quisiera yo Tener unos cuantos verdes Para hacerme Ah, mentira Pero tal Yo digo mentira Pero si aparecen Me los hago No, pero mira El punto, el punto Las que se hacen el cuerpo Y no sé qué No sé qué más Qué chévere Porque mire Esas cositas Son ayuditas Que uno Si eso te ayuda A subir la autoestima Y tienes los verdes Tienes la verdolaga Para hacerte Lo puedes hacerlo Pero Qué de las que se lo hacen Por los maridos Porque quieren tener Una cinturita así Porque se quieren ver Para que el esposo No se vaya Y qué estaba hablando Yo con esta amiguita ayer Que ella se encarga De hacer eso Me dice Tú tienes que ver Cómo van Y las dejan Por una que Por una que está Mira Sin ninguna cirugía Y toda 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 Rellenita Gordita Con chichos Y todo Y feliz de la vida Y las dejan O sea No es el cuerpo Acuérdate Es tu esencia Es quien tú eres Es lo que tú puedes ofrecer No es el físico Espérate que todavía hay hombres Que yo los veo en la red Mi mamacita Mi bombón Ah Poniendo Presumiendo sus novias Está bien Eso está bien Que las presuman Pero 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 poniéndola Porque son flaquitas Porque yo Ay por Dios Por Dios Las mujeres son bellas Gordas Flacas Con teta Sin teta Con nalga Sin nalga Olvídate de eso Es quien tú eres Yo conozco tantas mujeres Con una autoestima Hasta aquí Y ellas mismas lo dicen Yo soy cuadra Mira Cuando repartieron las nalgas Yo llegué a última Pero me siento feliz Ay cuando yo veo a esas mujeres Así me da una alegría Y yo digo Wow Wow Estás viendo Si te vas a operar Si te vas a quitar Las lonjas que te guindan Y todas esas cosas Hazlo Pero hazlo por ti No lo hagas por Para que él te quiera más Si a la hora de que te va a dejar O te va a pegar los cuernos Te va a ir Se va a ir con otras Se va Ah que si yo le doy todo Por eso es que yo le doy todo Por eso es que yo a la hora de Chaca cachaca Yo le suelto todo Después se va con aquella Que lo que le da El que se supone Que le da y más ¿Entiende? No 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 Usted va a casa A su mamá Cuantas veces Usted le dé la gana Haga las cosas En su casa Pero otra cosa Levántese y limpie Como usted quiera limpiar Ay yo estoy aquí Yo estoy aquí Feminista Feminista Ay Dios mío Pero no Es que es verdad Mi gente Por cosas pequeñas ¿Ah tú has lavado ropa? No Lávala tú No hay problema Lávala tú Tú tienes manos Y tienes pies Pero Aquí en mi casa Yo soy la que tengo que lavar Porque a mí me gusta Yo lo disfruto Porque yo he hecho De esa tarea Que es una tarea Que sea placentera Y me encanta Me encanta Tener la ropa lista Eso a mí me llena Y como dijo ahorita Yo lo hago Porque yo quiero Y porque yo lo disfruto Pero que mi marido No se ocurra levantarme Levántate Levántate ¿Cómo que levántate? No Pongo que me tiene que hacer desayuno Oh Si madrugo Recuerdo que una vez Alguien me comentó Ay nena Tú siempre estás corriendo Para tu casa Para ir a cocinar Y me lo dijo En son de que Pobrecita y belista Y yo le dije Nena A mí me encanta Llegar a mi casa Y cocinar Y que cuando en casa llegue Todo eso Cuando yo he trabajado Porque ahora estoy aquí Hacer cualquier cosa Todos se van complementando Y entonces tú le vas enseñando Porque siempre también te digo Cuidado con lo que tú aguantas Y con lo que tú soportas Porque ahí le estás enseñando A tu pareja Y después Para salir de ese patrón Es una chavienda Entonces Yo digo mucho entonces Ustedes lo saben Entonces Lo que vas a hacer Es que No, no, no A mí no me gusta Que tú estés dejando La tapa del baño Abierta A mí no me gusta Que me dejes las toallas En el piso O Si eres de las que no te molesta Recogerlo Porque tú Lo haces porque te gusta Bueno pues está bien Tal vez tu pareja Te complemente En otras cosas Pero Nada mejor que los dos crezcan Y los dos se ayuden Pero de que tú sientas Que Que Ay Que tiene que estar ocultando Que tiene que estar Ay Dios mío Espérate Mira No 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 Es que Es que mi esposo No me deja gastar Pero como que Tú trabajas O tal vez tú diciendo Porque es como yo no trabajo Él es el que paga todo Ok Pero entonces La casa ¿Quién la mantiene? ¿Quién es la que cocina? La que limpia La que atiende los muchachos Todas esas cosas O tal vez tú Te la pasas en la cama Pero Lo atiendes a la hora de ¿Entiendes? Pero lleguen a un acuerdo Que lo que le gusta El que te gusta a ti Y ya Porque entre ustedes dos Son los que van a decidir Cómo es que van a llevar El matrimonio a su casa Entre ustedes dos No es Tu mamá Ni la mamá de él No es Lo que diga tu hermana Ni lo que digan tus amigas No, no, no En esa casa Que sea lo que a ti Y a él Le gusten Que los dos Construyan su propio imperio Que aquellos no están de acuerdo Es el problema de ellos Ustedes dos Son los que acá Un matrimonio Por eso es que hay que tener Mucho cuidado con la suegra A esas hay que ponerla Mira Mi mamá no viene a brincar Quick aquí conmigo En mi casa Con mi marido Ni mi suegra tampoco O sea Se lo permito Pero yo la respeto A las dos A las dos Cuando te digo Que tienes razón Es que cuando te des cuenta Que lo vote Lo que pasa es Que siempre Creemos en las segundas oportunidades Pero como leí Ahorita por ahí A lo mejor la primera bala La dejaste pasar Y de ahí Viste una segunda oportunidad Y en la segunda oportunidad Vino la bala Que no te mató En la primera Yo creo en las segundas oportunidades Pero por eso es que Es tan importante En la vida Y lo dice en la Biblia Uno tiene que aprender A discernir Acuérdate Uno tiene que aprender A ver que es lo que viene De Dios Y que es lo que viene Del diablo Porque lo del diablo Viene disfrazado Y cuando tienes a Dios En tu corazón Créeme que se te hace Fácil diferencial Por eso digo Tienes que andar En obediencia Porque en la obediencia Hay bendición Y ya tú sabes Que lo ajeno Se deja quieto Y vuelvo y te digo Como lo dije ahorita Y lo vuelvo y lo repito No me lo contaron No lo leí No lo estudié Lo viví Porque vas a estar Con una persona Que viene con unas crianzas Y unas costumbres Y tú vienes de otra Pues entonces ahí los dos Se van a juntar Y van a crear Las costumbres de ustedes Y la crianza Para sus hijos Este café está más frío Que la lengua muerta Y los dos Se van a construir Los dos Pero entonces No se creen Que se casan Y es para pagarse La libertad Para que ya no puedo salir Como las amigas Que ya no puedo hacer esto Que ya tengo que dejar De hacer lo otro No, al contrario Ahora es cuando lo vas a hacer Pero lo vas a hacer Con fe Con esperanza Con respeto Con amor Hacia la otra persona Nadie sabe La persona que pasamos Muchas cosas Y no se puede juzgar Eso es verdad Mamá Eso es verdad Y la que dijo ahorita De que te des cuenta Que lo bote Lo que pasa es que Muchas veces Te comen el cerebro Te manipulan Y te dicen No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Y entonces tú estás enamorada Y sigues aguantando Sigues ahí Sigues ahí esperando Sigues con esperanza Porque tenemos fe y esperanza Y ese es el hombre Que tú amas Y no conoces otra cosa Y no tienes autoestima Y 30 cosas más Así que yo me voy Porque mi hijo tiene juego Quise pasar por aquí Porque me urgía Hablar sobre la situación Que está viviendo esta niña Que como ellas Hay muchas más Como ellas hay muchas más Y muchas ya hemos pasado por ahí Pero hemos tenido la suerte De que nos han cogido Y nos han limpiado Acoplarse para hacer una buena unión Claro está Y si no se puede Cortar ya Oye Siempre aparece alguien para uno Siempre hay maneras De salir hacia adelante Tú no sabes Para qué tú eres buena Hasta que te toca Meterte ahí Que no tienes remedio Créeme Dios aprieta Pero no aboga Como siempre dicen Yo te bendigo Yo te deseo a ti Que en el día de hoy Tú puedas encontrar La paz que tanto Tú mereces Que tú puedas En el día de hoy Empezar por ti Y hacerlo para ti Porque tú viniste A este mundo A dar vida A crear A construir A edificar Para eso fue que vinimos La vida no es difícil La vida no es dura Aquí la que la hace difícil Y dura Eres tú Por eso mi página Lo que trata De transmitirte a ti Es que todo en la vida Se puede Todo en la vida Tú lo puedes arreglar Que para cualquier problema Hay una solución Que no es verdad Que tú viniste a ser Infeliz Que tu situación Lo que tú estás viviendo Ahora Es lo que tú necesitas Vivir ahora mismito Para entonces Ver después Tus frutos Que si tú Te estás esperando Ahora demasiado Si Dios Si Dios te está Haciendo esperar Demasiado Es porque Lo que va a venir Para ti Es más De lo que tú Estás esperando Así que Te invito En el día de hoy A que inviertas Tiempo en ti Inviertas Tiempo en ti A que te ames A que te quieras A que te dediques Tiempo A que tengas Contacto con la naturaleza A que te pongas A leer A que te pongas A mirar Lo maravillosa Que tú eres Ya tú lo sabes Pero contempla No esperes Que nadie te lo diga Contemplate Contemplate Tú tienes Tú quieres Y tú puedes Y te lo digo yo Que tú tienes Tú quieres Y tú puedes Porque tú Eres un arte Moaca Pa